Es un menú para nosotras, hemos esperado muchísimo este momento, que tú salieras de la casa de los famosos papeles, te abrazamos, muchas gracias. ¡Se enamoraron o no se enamoraron! ¿Uno o un cinco? Yo les tengo que echar un chisme de aquella. ¿Qué pasó? Esto no está en el guión. Dino, rápido, rápido. Ella decía que no y decía que sí, decía que no y decía que sí, decía que no y decía que sí. Entonces una vez yo la agarré. Osmel, Osmel. Yo la agarré una vez. No, no, pero el chisme más increíble de ella. No, pero espérate, no siento nada. No, sí, ella, claro que le gustaba hablar de los perros, niños, desde el principio, que se daban besitos y todo. ¡No es cierto! Ella decía que era mentira, pero sí, yo lo vi, yo te vi. Yo no puedo. Pero lo peor, lo peor que le pasó a ella. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Es que ella, ella es la hipocresía más grande de la historia de la casa fue la de ella. ¿Por qué? Porque Pati hizo un día una gelatina. Una gelatina. Con una cosita arriba que no sé si era miel de abeja, una cosa de esas, ¿no? Ajá. ¿Y eso es lo que hizo esta? ¿Qué le dijo? La verdad, yo no sabía que estaba atrás oyéndola. Pati, 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 qué maravilla este postre. Esto está a la altura de las grandes pastelerías francesas. Oye, mi querida, se te pasó la mano. Oye, con el hambre que había dentro de la casa cuando no lo grabamos el presupuesto. Una gelatina sabía que quería pedir un agradecimiento. Y perdón, Pati es una gran cocinera. Y para mí esa gelatina me supo a Gloria. A la gran pastel. A la gran pastel. Ok. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, ¿cuánto le das? ¿Cuánto le das a ese romance del rey grupero? ¡Oh! ¡Uno! ¡Oh! Lo siento, Aileen. Hoy hablamos del rey grupero. ¡Feliz cumpleaños! El rey grupero está enamorado de ella. El rey grupero, sí, pero ella... Pero ella no. Ella no. Ay, Dios mío, me vienen a balconear, pero vamos a hablar. ¿Cero no tenemos? Vamos a cero. ¿Cómo tú ves eso? De enamorarse dentro de una. Y le volteó la cara. Yo de Aileen me enamoraría en cualquier momento. ¡Ah! 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 No cocinara, no cocinara, hiciera postres, no hiciera postres. ¡Májate!